Música Vamos a determinar el límite cuando x tiende a del seno de x menos seno de a sobre x menos a si evaluamos obtenemos el seno de a menos el seno de a todo esto sobre a menos a lo cual implica que tenemos una indeterminación de la forma 0 sobre 0 al no tener ninguna propiedad en los límites que nos permita este desarrollo procedemos entonces al desarrollo algebraico como primera medida esto nos hace recordar el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x que es una propiedad que nos indica que este límite tiende a 1 también nos podríamos encontrar en algunas ocasiones con el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x que por propiedad esto tiende a 0 para poder llegar a una forma como estas tenemos que eliminar de este denominador esta diferencia vamos a llamar a esta diferencia x menos a la vamos a llamar y de manera que el denominador se nos convierte en un solo término y pero entonces tenemos x y a obtendríamos tres variables para lo cual entonces podemos nosotros determinar a x en términos de a o en su defecto a en términos de x vamos a determinar por ejemplo a x en términos de a a partir de esta relación x va a ser igual a y más a y podemos evaluar como sabemos que x tiende a a por lo tanto si x tiende a x menos a tiende a 0 entonces y también va a tender a 0 y esto lo podemos escribir de esta manera el límite cuando y tiende a 0 de seno de x pero ahora x se escribe como seno de y más a menos el seno de a sobre y aplicando trigonometría esta es la identidad trigonométrica del seno de la suma de ángulos esto entonces es igual al límite cuando y tiende a 0 de el seno de y por el coseno de a más seno de a por el coseno de y menos seno de a todo esto sobre y factorizando en el numerador obtenemos que el límite cuando y tiende a 0 podemos factorizar estos dos con respecto a seno de a entonces este límite nos queda el límite cuando y tiende a 0 de seno de y coseno de a más el seno de a que multiplica al coseno de y menos 1 y todo esto sobre y empleando las operaciones con fracciones las propiedades de los límites esto lo podemos reescribir de la siguiente manera el límite cuando y tiende a 0 del seno de y por el coseno de a sobre y más el límite cuando y tiende a 0 del seno de a que multiplica al coseno de y menos 1 sobre y como estamos determinando el límite cuando y tiende a 0 el coseno de a se comporta como una constante ante lo cual esto lo podemos reescribir como el coseno de a por el límite cuando y tiende a 0 del seno de y sobre y y de manera análoga podemos hacer lo mismo con seno de a más el seno de a que multiplica al límite cuando y tiende a 0 del coseno de y menos 1 sobre y aplicamos la propiedad donde nos dice que esto tiende a 0 y al mismo tiempo nos dice que esto tiende a 1 por lo tanto la solución de esto será el coseno de a por 1 que es coseno de a más el seno de a por 0 que es 0 de donde entonces la solución al límite cuando x tiende a al seno de x menos seno de a sobre x menos a esto tiende al coseno de a espero haber sido lo suficientemente claro con todos ustedes para que puedan seguir profundizando en el estudio del cálculo diferencial por favor por favor para que esta trozos límite mojite si ¿s 이미 si tiende al tiende al como os